Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Se registra la muerte violenta de una persona en San Pedro Sula, Orlin Castro. Último momento. Así es, buenas noches, licenciada María Arteaga. Muy buenas noches, licenciado Alan Paul. Compañeros en estudio, a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, se registra lamentablemente la muerte de una persona exactamente entre la colonia 6 de Mayo y este sector conocido como La Montañita, donde en el interior de una vivienda se encuentra el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, quien así preliminarmente ha sido identificado como Wilfredo Madrid Rivera, que según información preliminar se dedicaba a la construcción de rótulos. Han llegado acá los elementos de la policía. Como podemos observar, los elementos de la Policía Nacional Preventiva han acordonado la escena del crimen para que posteriormente las autoridades del Ministerio Público, Medicina, Forense y agentes de la dirección policial, DPI, hagan el levantamiento de ley y el cuerpo sea trasladado a lo que es la morgue del Ministerio Público. Recordemos acá las estadísticas de muertes en el sector de La Rivera Hernández ha aumentado. Solo aquí en este perímetro, entre la colonia 6 de Mayo y el sector donde estamos ubicados, aproximadamente ayer 3, 1, 4 muertos, casi en 24 horas se reportan en este sector de La Rivera Hernández. Esta vez, lamentablemente, tenemos que informar la muerte de Wilfredo Madrid Rivera en el interior de su vivienda, quien ha sido ultimado por sujetos armados que llegaron hasta este sector. Le dispararon en varias ocasiones arrebatándole la vida. También ya ha sido identificada la persona quien resultó herida en el sector de Dos Caminos, Villanueva, Cortés. Se trata de un ciudadano identificado como Miguel Ángel Meléndez, de 48 años de edad, quien ingresó herido producto de varios impactos de arma de fuego a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas, custodiado por elementos de la policía y trasladado en una ambulancia del 9-11. Con este contacto a esta hora de la noche, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, desde la ciudad de San Pedro Sula, regresamos nosotros a Estudios Principales.